Hoy tengo la posibilidad de abrir la conversación con uno de los personajes más queridos en el medio artístico y más respetados también y eso en un medio como este no es sencillo y lógicamente tiene que ver si con su personalidad, tiene que ver con su don de gente, pero también tiene que ver con el trabajo que ha realizado durante tantos años. En la actuación y particularmente en un centro que es sumamente importante para la empresa Televisa, que es el Centro de Educación Artística, CEA, conocido por sus siglas, que está cumpliendo 30 años. Desde 1987, don Eugenio Cobo se ha encargado de dirigir este centro, pues con mucho éxito y sobre todo con mucha credibilidad. No más para que se dé una idea, cada 100 actores que participan en una telenovela, de cada 100 actores que participan en una telenovela en Televisa, 85 son egresados del CEA. Así la cosa. Don Eugenio, qué gusto me da platicar con usted siempre. 30 años, don Eugenio Cobo, de estar haciendo esta labor que me imagino para usted debe ser muy significativa. ¿Se acuerda usted de los primeros egresados, don Eugenio? No, me acuerdo de unos chicos que están ahorita en primer año y que tengo ahorita que... Pero de la primera generación del CEA, ¿no se acuerda de nadie destacado? Mira, siempre menciono un nombre de una persona que quiero muchísimo, que es Fernando Colunga, pues que es de la primera o segunda generación. Y ya, me quedo con él porque ha hecho una carrera maravillosa, estable. Yo creo que sí es el alumno más destacado del CEA, ¿no? Por lo menos, el más disciplinado. El más disciplinado, lo considero que sí, el más atento, cuidadoso, pero me estoy acordando de hace 30 años que estudió por acá. Y sigue siendo el hombre entregado, a mí me ha tocado la fortuna de trabajar con él en dos o tres telenovelas. Pues es maravilloso encontrarte con el tiempo a una persona profesional y que desarrolló su vocación al 100%. Don Eugenio, me da mucho gusto siempre saludarlo y conversar con usted. Le mando un abrazo enorme por estos 30 años de éxito. Muchas gracias, Javier. Y que sean muchos más, don Eugenio. Pues aquí andamos. Igualmente, por eso. Aquí andamos hasta que el cuerpo aguante. Para eso falta rato, me queda claro, don Eugenio. Muchas gracias, Javier. Gracias a usted. Don Eugenio Cobo, señoras y señores. Vamos a la...